A otra vez La chiquilla la vea La chiquilla la vea La vea va de aquí La vea va de aquí A otra vez A otra vez La vea va de aquí 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 La tía que bueno Es que parece Parece que tiene como hecho Un tenis Ay que río Pero esto es perdonadito Mira chicos Hay que ver Me dice que me va a todo es salir Ay que mi bebo Ah Es que me va a venir Mora de la papi Y tú mirando, ya te conocimos el año pasado, vi los vídeos mirando cuando me ha bajado. Hombre, es que yo voy a pasar y tú... Digo, tía... A ver, otra vez. ¡Hola! ¿Estás grabando un vídeo allí? Sí. ¡Oh! Y un otro vídeo. ¿Sabes a dónde va esto, no? ¿Sabes a dónde va esto? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!